Yo ya no quiero nada De verdad que la canción esta se me ha quedado pegada Pegada aquí, se me ha quedado pegado aquí Hey gente que estamos en un nuevo video y hoy Vamos a ver el nuevo single de Aitana Todavía no he visto nada, no he escuchado nada No he visto ni el videoclip, o sea, nada Es una videoreacción, así que vamos a ver El, pues, la cancioncita, la cancioncita Esta de Aitana Espero que no me hagan así con el copyright Pero bueno, vamos a verlo Tengo ganas de verlo porque supuestamente Pues fue a Los Ángeles, o se fue a Estados Unidos A grabar lo que es el videoclip O lo que es la cancion, lo que es la producción Y tengo muchas ganas porque como un salto internacional Por decirlo así, y tengo ganitas De ver que nos ha traído Aitana, ¿no? Como Aitana es la promesa Por decirlo así, de Operación Triunfo Con más gente, pero Aitana Yo como que la veo con más proyección Porque es joven, cae bien Etcétera, etcétera, etcétera Así que tengo muchas ganas, pronto van a venir los de Operación Triunfo Aquí a Almería Yo no digo nada, ¿no? Pero si alguien de Operación Triunfo ve esto A mí me gustaría ir Y creo que ya no quedan entradas Y yo no tengo, ¿vale? ¿De verdad? No me miréis así, que estoy triste Esta es la vela de los likes Por si te gusta el vídeo, deja tu like Y vamos a ver qué tal Aitana Vamos a ver Aitana, teléfono Mi casa, ET Tiene que hacer el chiste, lo siento Es que tiene que traerlo Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Tú ves este frame del vídeo Y es una mezcla entre Ariana Grande Mi amor, Ariana Grande Y Biggie O por lo menos yo, ¿no? Es como la fusión Tan jovencita, tan bonita Aitana Vale, ya está Voy a parar de mi lado fan Voy Y vamos a ver qué tal Si nunca habéis visto un vídeo mío Yo los paro mucho los vídeos Porque me gusta ir poquito a poco Lo que es analizando la voz El videoclip La música Si queréis ver el vídeo sin cortes Está en la descripción O pones Aitana Y te sale en Youtube, ¿vale? Esto es una videoreacción Junto con una videocrítica, ¿vale? Así que vamos a seguir Escuchando la letra Solo cuando llueves me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Si nos fijamos en las fotos, ¿vale? Sale con... Mira, por ejemplo, ahí está Con Alfred, con Amaya Está con gente de Operación Triunfo Está por ahí con Cepeda Están guay las fotos Están guays Vamos a seguir escuchando A ver qué tal Vale, vale Supuestamente es como un... Es que se le ha roto el corazoncito Lo que está pasando aquí en el videoclip Me gusta No me termina del túo de convencer Porque se espera algo más Si te has ido a Los Ángeles Pero no está nada mal Me gusta este plano Me gusta cómo va cambiando Es como un poquito simple Pero está guay Dentro de la simpleza Está guay Se lleva ahora el rollo minimalista Así que... ¡Oh! Vale Va a ser la típica canción Que se va a repetir muchísimo El estribillo Para que se te quede En la cabeza Estoy a favor Y estoy en contra de eso O sea, estoy a favor Porque es una técnica Bastante fácil Para que se te quede una canción Pero ¿Qué es lo que pasa? Si una canción te gusta mucho Y muy rápido El pico llega y baja O sea, como esta canción rompe Esta canción de repente desaparece Y nadie La vuelve a escuchar Pero vamos a seguir escuchando Ahora vamos con la segunda parte Ahora vamos con la segunda parte de la canción Y vemos como ahora hay un plano así como de pétalos De rosas Rosas, ¿no? Es un pétalo de una rosa rosa Porque casi siempre veo pétalos de rosas Que son rojas Está guay el detalle ese Y bueno, vamos a seguir escuchando Me gusta, me gusta Es una canción Que tiene Personalidad En plan La forma de decir Que bueno Es Déjame ya en paz Hemos acabado lo nuestro Es un punto y final No va a haber una segunda oportunidad O una tercera oportunidad Y mola Es una canción que mola ¿Qué es lo que pasa? Es un tema muy recurrido Es una canción que bueno En sí Me parece lo que es cantado Un poquito plano Pero No está nada malo Para ser el primer single ¿Vale? Lo que pasa es que tenía Las expectativas muy altas Por ahora Bueno Están un poquito más bajas De mis expectativas ¿Por qué? Porque Era internacional y tal Pero No me termina de De desagradar Me gusta, eh Me gusta Aitana Para mí también es Mi preferida Aitana es mi niña Otra vez el estribillo El estribillo ya se ha repetido Tres veces En un minuto O sea Para que se te quede Para que se te quede Hoy he dejado Mi teléfono Me encanta O sea A ver La canción No es que sea Wow Impresionante Pero me gusta muchísimo Tío Es que Aitana Todo lo que hace Lo hace guay Lo que Si me parece Es una canción Comercial Pero es lo que se lleva Ahora Y Aitana Me está gustando bastante Como lo está haciendo Y ahora Es como un puente Hacia otra vez Es un puente Hacia el estribillo Pero de otra forma Cantada Para que se te siga Pegando lo que es El estribillo Y ahora hemos vuelto A la primera parte ¿Vale? O sea Solo hay como Por ahora Primera parte Estribillo Segunda parte Estribillo Puente Hacia un Hacia otro Hacia el mismo estribillo Pero cantado diferente Y volvemos A la primera parte Y otra vez El estribillo Me parece Un poquito repetitivo No os voy a engañar Es una fórmula Para que la canción Pegue pelotazo Es una canción De una productora Bastante grande Creo que firmó Aitana con Universal ¿No? Y bueno Es un poco La fórmula de ellos Espero que no Solo haga ese tipo De canciones Espero que En un disco Yo Casi Lo que hacen Todos los artistas En un disco Cuando van a sacar Un disco Suelen sacar Como Dos o tres canciones Que son pelotazo Y luego Las demás Son más suyas ¿No? Pasan casi todos Bueno por ejemplo En Ed Sheeran Para mi Ed Sheeran Todos son pelotazos Pero casi todos Los cantantes Por ejemplo David Ibal ¿Sabes? Es que sacan Dos o tres canciones Que son súper comerciales Y luego más Que son de su estilo Así que espero que Esta canción Sea la parte comercial De Aitana ¿Por qué? Porque Aitana Vimos en Operación Triunfo Que tiene un pelotazo De voz Que pueda dar Muchísimo más de sí Y esta canción Está guay Esta canción Está chula Esta canción Va a pegar el pelotazo Pero como va a pegar el pelotazo Va a desaparecer Y ahora Lo que es la parte Producción Es impresionante Pero Lo que es el videoclip Me quedo con un poquito De meh Está guay Pero meh Para haberse ido fuera Para haberse grabado fuera Son todo Planos en interiores Y solo hay Cuatro vestimentas diferentes Cuando se podría haber currado más Pero Aitana Lo hace espectacular Aitana Esa cara de raya que pone Otra vez repetimos Puente Y estribillo diferente Y puente Y estribillo Y estribillo Y estribillo ¿Vale? El para no llamarte Se me ha quedado aquí Yo ya Es que no voy a llamar a nadie Yo Este teléfono Yo ya no llamo a nadie No, no Ahora Aitana sale preciosa Aitana es una locura De verdad Me ha dejado más enamorado Más de lo que estoy Este vídeo Me ha dejado más Vemos todas las fotitos ¿No? Vemos todas las fotitos Todas Todas las fotitos Y está guay ¿No? Está guay El vídeo A ver Está guay Vale gente He vuelto He estado leyendo Y hay muchísimas críticas A este vídeo Bueno, muchísimas críticas Hay críticas Porque la gente dice Que se esperaba mucho más A ver Es verdad que yo me esperaba más Pero hostia Estoy contento Estoy contento De que este haya sido El inicio de Aitana Aitana tiene 19 años Le queda muchísimo por recorrer Este Para empezar Está más que genial O sea Es que tiene 19 años O tiene 18 Y es que Tiene que innovar Tiene que probar cosas nuevas Y cuando la gente Ve algo nuevo Es como que Oh, está haciendo algo Pues sí Es una canción Tiene sobre todo Un mensaje Y tiene sobre todo Una frase Que se repite una y otra vez Pero es su estilo Y mola Bueno, no es su estilo El estilo de Aitana Por lo que se dio En Operación Triunfo Es más diferente Pero mola Porque Hostia Está ahí Y eso es el principio Estamos viendo A lo mejor Una estrella Ahora Tiene que hacerlo bien Porque puede ser Una estrella O puede ser Una estrellada Vale Es una frase un poquito así fuerte Pero es la realidad O sea El principio De un cantante Cuando ha salido De Operación Triunfo De un reality show Es todo Si no hace música Si se queda estancado Se van a olvidar De esa persona Aitana lo bueno Que tiene un fandom Muy fuerte Tiene muchísimo apoyo Es una canción Que menos Que en 16 horas Tiene ya 2 millones De visitas Para una cantante Que ha salido ahora Es impresionante Así que De aquí Mi más apoyo Mi más sincero apoyo Me ha gustado la canción ¿Se puede hacer mejor? Sí Y se puede hacer peor También Espero que siga Con estas ganas Con esta fuerza Que siga arriesgando Yéndose fuera Con nuevos productores Y que poco a poco Mejore Ya veréis Como la segunda canción O el segundo single Que saque Aitana Va a ser mejor Y también estoy Súper atento A que saque Pues lo que es Su disco Que dice Que lo sacará Que está trabajando en él Así que Con muchísimas ganas Espero ver Como crece Aitana Como mejora Y como todo Así que gente Si os ha gustado este vídeo Like y favoritos Suscribidos para más Dejadme en los comentarios Que os ha parecido la canción Si creéis que se puede mejorar Si creéis que no Y nada Aquí estamos Para ver Pues como crece Aitana Un beso Un abrazo Ahí está la vela de los likes Porque dejes tu like Un te quiero y un adiós Y hasta luego Chao Chao Eh